Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este corto y sencillo video donde voy a mostrarte cómo descargar e instalar The Guild 2 Complete Edition La última versión paso por paso absolutamente gratis para cualquier versión de Windows que tú tengas de la manera más fácil y efectiva que tú vas a encontrar en todo YouTube Abajo en la descripción de este video te dejaré estos cuatro enlaces de descarga El primer enlace es para que descargues el juego El segundo enlace es para que descargues el descompresor de archivos WinRAR, la última versión en caso de que no lo tengas instalado en tu PC El tercer enlace es para que descargues el programa Demon Tools que es para montar unidades de DVD virtuales y abrir archivos en formato ISO Y este cuarto y último enlace es para que descargues varios programitas necesarios o componentes esenciales para juegos que toda PC necesita tener instalados para correr todos los juegos sin errores ni problemas Como por ejemplo la última versión de Directs y todas las versiones de Microsoft Visual Studio Bien, sin más que decir, para descargar el juego tienes que hacer clic en el primer enlace Ese enlace te va a llevar a esta página donde está el juego Aquí en la cabecera como puedes ver está la opción de compartir el juego en las redes sociales Por si tú quieres compartirlo para que alguno de tus amigos lo descargue y jueguen al mismo juego juntos Seguidamente está la imagen o carátula del juego Luego están las características principales del juego Más abajo verás algo muy importante que son los requerimientos mínimos del sistema que tu PC necesita cumplir para correr el juego sin problemas Luego más abajo verás por fin los enlaces para que tú descargues el juego junto con la contraseña de descarga Como puedes ver el juego está subido en diferentes servidores para que tú tengas más opciones de dónde descargarlo Tú tienes que elegir el servidor que más te guste, el que más conozcas o cualquiera En mi caso lo voy a descargar por Mega Si por casualidad no puedes descargar el juego desde el servidor que elegiste Posiblemente se deba a que fue borrado de ese servidor y solo tienes que intentar con otro diferente y listo Para descargar el juego solo tenemos que hacer clic abajo donde dice Download Luego vamos a llegar a esta página llamada DualPaste.com que es donde están los enlaces Como recordarás la contraseña de descarga del juego está en la página principal Justo aquí arriba de los enlaces de descarga donde dice Game Password Solo tenemos que copiarla de esta forma luego ir de nuevo a DualPaste y pegarla aquí donde dice Password Luego damos clic donde dice Summit Y como verás aquí están por fin los enlaces directos para descargar el juego por Mega parte por parte Tenemos que abrir cada enlace en una nueva pestaña Una vez estemos aquí en Mega debemos descargar cada archivo a nuestro computador Tienes que hacer clic aquí donde dice Descargar con el navegador, no lo olvides Luego empezará la descarga de cada archivo Una vez ya tengas todas las partes del juego descargadas en tu computador en una misma ubicación Tenemos que proceder a descomprimirlas con WinRat Pulsar clic derecho y elegir la opción Extraer aquí Como puedes observar nos pide otra vez una contraseña La contraseña es exactamente la misma que copiamos hace un momento Solo la volvemos a copiar, luego la pegamos aquí y damos clic en Aceptar Luego empezará la descompresión de los archivos Una vez terminada la descompresión de los archivos nos quedará esta carpeta con el nombre del juego Y ya podemos borrar los archivos que descargamos porque ya no serán necesarios Y para instalar el juego solo siguen mis pasos a continuación ¡Suscríbete! 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 Como puedes ver el juego abre y funciona correctamente Si también te funcionó te pido que por favor le des like a este video para que si me ayudes a posicionarlo en las búsquedas de YouTube Gracias a todos de antemano Si por alguna razón no te funcionó no dudes en inscribirme por Facebook para ayudarte personalmente con tu problema Esto es todo por este video ¡Chao! Nos vemos en el siguiente video